Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Seguramente muy pocas personas saben que el Hospital Pérez de León le debe su nombre a una mujer. La historia es así. Ana Francisca Pérez nació en Petare en 1744. Cuando tenía 68 años, decidió hacer testamento. Allí dejó establecido que de una parte de su fortuna se hiciera un hospital de caridad para atender a enfermos desvalidos. Se dio 16.500 pesos para ese fin. Una suma enorme para la época. Con ese dinero se podían comprar 50 esclavos o se podía adquirir una buena hacienda de café. Después del terremoto de 1812, Ana Francisca, acompañada de dos esclavas, ayudó a muchísimas personas que habían perdido todo repartiéndoles comida y ofreciéndoles auxilio. Ese mismo año murió. Solo fue en 1830, 18 años después de su muerte, cuando su albacea testamentario logró resolver los asuntos de la herencia y le entregó al Consejo Municipal de Petare el dinero para el hospital. En 1838 abrió sus puertas el hospital Pérez de León omitiendo el nombre de pila de quien fuera su fundadora y principal benefactora. En enero de 2007, 169 años después de su fundación, se firmó el decreto que coloca el nombre completo de Ana Francisca Pérez de León a este hospital y esto no es cuento, es historia.